Y el corrido se llama respeto y apoyo, oro pa' delante viejones R5 te espero en el rancho, vas de cacería, traite a los muchachos Armamentos, chalecos, pecheras, conoces mi lema, balas pa'l contrario Por supuesto aquí estoy a la hora y del señor M100 Lo respetan todos mis hombres, jalan el gatillo, no más diga usted Para justes, fuerzas especiales, un servicio express De esa lista que usted me ha entregado le tengo noticias mañana o pasado Hay más tiempo en llegar que matar al culano de tal, nada puede salvarlo La revista la estaré esperando con ansias inmensas No hay pecado dispara muchacho porque la basura le estorba la empresa Cuando caigan les dejas bien claro pura gente nueva Reconozco tu esfuerzo y tu empeño muchacho eres grande peleando el terreno Al contrario señor mis respetos quiero reiterarle lo admiro por eso Soy maldito cuando se requiere también soy amigo Hay blindaje para protegerme también mucha gente con cuernos de chivo Aquí tengo en mi hombro la mano de un señor chapito Con apoyo de toda mi gente el bravo y el fantasma y también el pariente Al igual mi compadre zambada con toda su raza brincan en caliente Soy chapito y muy grande a la vez puedo asegurarles Si el gobierno me llega a prender me pelo de nuevo como en Puente Grande Aquí estamos mi compa y mesiel listos para atorarle Mala suerte para el objetivo se va de este mundo lo tengo en la mira Yo sabía muy bien R5 que tu y tus soldados no me fallaría Eso es todo me siento orgulloso de la gente nueva Saben bien que cuentan con mi apoyo aquí estoy al pendiente Soy Joaquín Loera Igualmente viejón aquí estamos para lo que venga